Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón, y por noche ya te estaba Porque ha salado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y para con ella exclusión María, 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 María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena ¡Anda, morenita! Quiero besar el bonito pelo Quiero besar tu labio rojo El topelo, el infuerto Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas No había deseado entrar en mi amor Yo me tiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre daré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena ¡Vamos, Arielena! Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre daré María María, María María Elena María María, linda morena María María María, María María María, linda morena María María, María María Elena María María, linda morena Y me doy, me doy conmemorada Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo que el estar sin ti se me hace más eterno Y a través del tiempo te quiero más y más Porque el estar juntos los dos es para amarnos Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Caminaba por la orilla del mar Caminaba por la orilla del mar A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Donde quiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Esa melodía triste Al decir aquella Que un día sin decirme nada Con otro se fue Un amor que ya no existe Un amor que ya no existe Por emborracharme Por emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella que un día Sin decirme nada Con otro se fue Y ya no dificil Gracias. Gracias. Nunca más volver contigo, para qué quieres volver, cuando todo has destruido, no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Y hoy quieres volver conmigo, no quiero volverte a ver, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo, para qué quieres volver, cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y le echéaste al olvido. Gracias. 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 Gracias.